Querida familia, mañana estrena en Netflix una serie espectacular. Es la serie que se llama El secreto de la familia Greco. Es una adaptación de una historia de un clan, la cual es producida por Telemundo Streaming Studios, protagonizada por un gran elenco de actores y actrices. Y hoy queremos darle la bienvenida porque nos viene a contar más detalles de esta serie y sobre todo de su personaje tan oscuro, el protagonista de esta historia, el gran actor y además un gran amigo de aquí de hoy día, ¡Fernando Colunga! ¡Bienvenido, Fernando! ¡Qué emoción verte! ¿Cómo estás, querida? Muy bien, feliz de tenerte aquí y de hablar de esta serie que me parece maravillosa. Y que ya viste algo, ¿no? Vi, tuve la oportunidad de ver y quiero que le cuentes a la gente un poco de qué se trata El secreto de la familia Greco. Primero que nada, quiero que me digas qué te pareció lo que ya viste. Me vio espectacular, me pareció interesantísima además cómo empieza la escena y la serie y lo fuerte que empieza con uno de tus hijos haciéndoles cuestionamientos y lo que sucede después de ese cuestionamiento. Pero, ¿qué los lleva a la familia Greco a desencadenar todo lo que pasa en la serie? Bueno, antes que nada, un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Allá al público, buen día, un gusto saludarlos. Y mira, lo importante era escucharte, escucharte porque eso es más importante que lo que yo les pueda decir y yo siempre les voy a decir que me encanta el trabajo que hicimos. Creo que se van a llevar una sorpresa al ver este trabajo. Tiene una profundidad importante, tiene un contenido muy fuerte. Como tú me dijiste ahorita que estábamos platicando, tiene una oscuridad grande. ¿Tu personaje? Sí, tiene una manipulación, tiene un psiqui muy complicado, ¿sabes? El secreto de la familia Greco es basado en una historia de la vida real que se llevó a cabo en Argentina y es esta familia que se queda como dinero, sin la posición a lo mejor en la que tenía antes y el patriarca de la familia, que es el personaje que tú interpretas, se le ocurre una manera de generar un negocio y en eso involucra a toda la familia, ¿es cierto? En realidad es más complejo que eso, ¿sabes? Cuando conozcan a este hombre, conozcan su historia, se van a dar cuenta que no es nada más el dinero. El dinero creo que es un pequeño motivo de lo que le sucede. Hay una rabia, hay un rencor ahí. Van a encontrar que tiene un vacío, tiene una necesidad, está en un plano muy complicado. Van a conocer qué le ha sucedido a lo largo de su vida, que no es justificable para nada, pero qué lo empuja. Como yo digo, este hombre evidentemente esa oscuridad la tenía por dentro, lo único que necesitó fue que se lo despertara y que la necesidad lo llevara ahí para llevarse a su familia de camino. Entre las piernas, diría yo. Aquiles Greco, que es el nombre de tu personaje, además es muy diferente a ti. Sí, nosotros te vemos, perdón y te chulearé, papacito bombón chulería, eres una divinura. No, bueno, vámonos. Y Aquiles es un señor mayor, con un poco de pancita, una transformación en su cara, que no tiene, o sea, tú lo ves y sí, podemos decir que puede parecerse a ti, pero pues no eres tú. Mira, la verdad es que hay un gran trabajo detrás. Como yo digo, los héroes de nuestro negocio siempre son el equipo técnico. Se hizo un gran trabajo de caracterización. Obviamente, quiero mandarle un beso y darle muchísimas gracias a Patty Reyes Espíndola, que me hizo el favor de trabajar de la mano conmigo para construir este personaje. Tuvo la bondad de acercarse después de que se lo propuse. Trabajamos mucho, se hizo un trabajo corporal, porque como te digo, este hombre Aquiles Greco viene de pasar por situaciones en su vida que lo van convirtiendo en lo que es, lo van haciendo este hombre, lo van formando. Y él, yo estoy convencido que él está seguro que lo que está haciendo está bien y que hay que hacerlo en familia porque a quién puede querer más. Entonces, un amor enfermizo, lleno de, como te digo, de una revolución de situaciones que pasan y que estoy seguro que el público se va a enganchar con todo este tipo de cosas que van a ver. Además de que Patty te ayudó en la preparación del personaje, también tienes grandes actores que te acompañan. Por supuesto. Y que también son de peso dentro de la historia. Lisa Uwen, Antonio de la Vega, nosotros estuvimos platicando con ellos hace poquito. Lo sé. En días pasados. Ellos también le dan hilo a esta historia. Sí, sí. Hay una identificación muy padre. Creo que cada personaje juega su rol bien jugado. Todos son como una maquinaria. Tienen que estar ahí. Esta historia no es nada más de Aquiles Greco. Esta historia es de situaciones, de actores y de personajes que van embonando, como te digo, poco a poco y que van creando esta atmósfera y esta situación. Yo quisiera que la gente viera un poquito de lo que es esta serie que comienza mañana en Netflix porque yo sé que se van a enganchar y seguimos platicando. Vamos a ver un momentito, un poquito de lo que va a pasar. Veamos. ¿Cómo quiere que consiga 500 mil dólares en dos días? ¿Dónde está mi hijo? El dinero. ¿Por qué me están haciendo esto? Estos... ¿No les van a volver a operar? ¡Suéltame! ¿Quiénes son? ¿Quién eres? Estás en buenas manos. Son familia. Es una tradición familiar. Ahora tenemos un secreto. Somos parte importante de una máquina. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. Quiero un mundo más justo. Todo va a estar bien. Escucho ruidos extraños. Me tocó un padre que no pudo elegir. Esta familia es una bomba de tiempo. Porque en esta vida hay que entender que la familia es el único equipo. Es una historia que nos atrapa. Yo te sigo preguntando porque estoy entradísima en la historia. Traté de ver de esto una película o una serie que hubiese antes. No encontré nada que pudiese ver, aunque sé que hay. Así que me tendrás enganchadísima viendo todo el resto de la serie y viendo además cómo la esposa y las hijas hacen parte de este clan. Y los hijos. Y los hijos. O sea, los hijos ya sé porque de alguna manera yo pienso que se van a sentir obligados o atrapados porque eres muy fuerte. Como papá eres muy fuerte. Hay una psicología, hay un respeto, hay todo un seguir al padre, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que seguir verdaderamente al padre? ¿Hasta qué punto te tienes que involucrar? Que no lo entienden, pero que tienen que hacer lo que el padre dice. Ya lo verás. Ese es el secreto de la familia Greco. Ese es el secreto de la familia Greco. Y lo más importante es, creo, tu opinión. Tú que ya pudiste ver un capítulo, creo que eso es lo más importante porque tú sabes, nosotros trabajamos para dar lo mejor de nosotros mismos, pero lo importante es qué reciben ustedes, qué recibe el público y cómo lo recibe. Mira, como actriz te digo que estoy acostumbrada a ver series. Me quedé enganchada, así que esto va a ser un éxito rotundo. Dios te escuche. Te estaré viendo y te estaré apoyando. Y sé que después de esto vienen muchas otras cosas buenas también para ti y que ya están encaminadas. Así que te volveremos a recibir aquí en Hoy Día. Gracias por acompañarnos hoy. No se olvide usted que no nos podemos perder la serie El secreto de la familia Greco a partir de mañana por Netflix. Te quiero. Gracias, chiquita. Gracias a tu público. Te quiero mucho. Bueno.